Bueno, uno de los castigados el otro día, Molina, ingresa de nuevo. Capaz que Molina termina dando un centro para que haga un gol de Julián Albrez. Bueno, la verdad que no entiendo el cambio de un partido que tiene que ganar Argentina. Que saque un punta. Si se lo critico a Uruguay, imaginate si lo puedo criticar a todo el mundo, ¿no? Me parece que tenían que jugar con 2-9 Argentina, ¿no? Pero bueno, se viene el ataque a Lozano. Sigue Lozano, engancha a Lozano. Bueno, la preta viene para Lozano. Esto me hace acordar con el batichute con Crespo. Te acordar que no podían jugar juntos. Usted era muy chico, Marco, pero... En algún momento se discutía que no podían jugar... Mirza no quería hacer jugar juntos a Batistuta con Crespo. Era uno u otro. Cuando tenías a los dos que eran unos motros, no podían jugar juntos. Bueno, no pueden jugar juntos la doctora Martínez y Julián Albrez. Yo pregunto nomás, ¿eh? Lo veo bien a Julián Albrez igual, ¿eh? Pero bueno, para mí eran los dos juntos. Avanza con la pelota el equipo argentino. Se viene para Messi. Engancha a pelota a Messi. Toca el medio campo. Mire para que venga a tocar para Fernández. Abre por el sector derecho. Ahí avanza Argentina. Ahora se la puede andar para el Fideo. La tiene el Fideo. La toca para el medio. Mire para Messi. Le pueden palmar a Messi. Le pega el arco. Gol. 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 Gol de Argentina. Golazo Messi, 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 Messi. Messi le salva a la plata Argentina. Un disparo impresionante. De forebundo. De afuera del área. Le encaró el astro argentino. Le pegó un latigazo fulminante. Argentina 1. México 0. Era más Argentina. Y tenía que aparecer el astro. Tenía que aparecer Messi. Este era el partido para que apareciera Messi. Y aparece el dios argentino. Aparece Messi. Golazo de Argentina, Marcos. Sí, y tenía que aparecer Messi cuando se enfrentaba Argentina a un equipo mexicano que no dejaba facios, que no dejaba avanzar. Argentina fue bajo un mejor. Se lo veía paciente, se lo veía criterioso para sopar la pelota, no desesperándose, pero vía de tragar la jugada. Un recurso que hasta ahora no había utilizado, pero tenía que ser mejor. Lo utiliza el 10, quien pone la pelota bastante, potente y esquinada. Pero muy bien esquinada, porque además, sabía que ya había rochona, pero no llega esta pelota, entra el único lugar donde podía ingresar, y Argentina, pues sí, el marcador, el partido está, no sé, lo parece a México. Bueno, justo acá la pelota de Messi, Messi viene para Fernández, Fernández se engancha, le pega el arco, gol, 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 gol. Golazo, argentino Fernández, la clavó en un ángulo, un pase de Paul para Messi, lo dejaron solito Fernández, y la clava, la manda a guardar, una cosa impresionante, no le tejaba ni con cuatro manos, ocho a, Argentina sentencia el resultado, golazo, realmente impresionante el remate, el show violento, una cosa increíble, como le pegó Fernández. Argentina 2, México 0, delirán 45 millones de albas en todo el mundo, Argentina, quiere seguir de largo. Y era lo más lógico, y era lo que estaba pasando, era lo previsible, y es lo que termina sucediendo, es una Argentina que está mencionando, lo sé que estábamos comentando, se está defendiendo bien, con la pelota, inteligentemente, con el criterio, haciéndola correr, en esta no partida, en el área, donde quizás prácticamente no ganó una pelota por arriba en todo el partido, pero en el corto apareció por sorpresa, Fernández, que termina resolviendo un partido que era muy difícil que lo fue para Argentina, con un golazo, una gran definición al segundo palo, nada que hacer para el short que se lanzó, que quiso llegar a esa pelota, pero que nunca llegó. Impecable, imposible, la definición por parte del número 24, Fernández de Argentina, amplía la ventaja, y esto sí, tiene mucho que ver con lo que fue el trámite del partido, sobre todo en el segundo tiempo.